hola muy buenas bueno ya saben que ayer fue lo de la transmisión de salen hill de konami anunciaron cinco cosas nuevas como ya decían las las filtraciones y bueno vengo aquí para para verlo así por encima pero muy importante poner los pies en el suelo ok que a mí a mí no me gusta la cultura del hype sinceramente no me gusta para nada ya estoy además ya estará youtube lleno de vídeos de gente prácticamente llorando por por todos estos anuncios como me dijo como bien ha dicho el usuario leo leemos por discord un saludo para para leo que es muy fan de esta franquicia y bueno a ver lo primero salen hill 2 remake bueno ya saben que a mí la idea de remakes no me gusta nada hemos entrado de pleno a la época de los remakes primer de todo pero es curioso porque lo lógico sería hacer un remake del primer juego o por lo menos anunciarlos en orden o remake del 1 luego remake del 2 y tal no sé no quiero ser mal pensado y decir que sólo lo hacen porque porque es y simón y no porque lo fácil es hacer remake del 2 el más querido y el que sí o sí vamos a vender más y por el factor nostálgico si podría hacer eso también podría ser porque han anunciado una película y la trama de la película ajustaba del segundo juego entonces también igual para ellos tenía más sentido hacer el remake del segundo juego ya que de eso va a ir la película no sé igual es una mezcla de demás cosas no lo sé por cierto la bueno si más adelante vemos lo de la película a mí lo que me preocupa es a ver a mí me encanta el salen hill 2 original insisto y luego lo voy a volver a repetir me encanta el salen hill 2 original me encanta ok ok lo tengo que decir otra vez me encanta ok a mí lo que me preocupa es que bueno los responsables del remake son esta gente de bluber bluber team o sea ya empezamos mal un estudio occidental o sea no no aprendieron nada los de con a mí que justo la saga empezó a empeorar porque los estudios occidentales no estaban a la altura de teams island eso es lo que lo que me preocupa así que está en masajiro hito y akira y amaoka perfecto pero están ahí para para dar consejos ok no es que lo estén dirigiendo ni nada como eso y además esto es de bluber firme y terminen los juegos responsables de layers of fear bueno layers of fear no lo jugado pero blair witch y de medium muy bueno no diré lo que opino de esos dos juegos pero de medium muy aburrido y ver which aburrido también eso es lo mejor que puedo decir de esos dos juegos ahora mismo a mí ya no me pueden manipular emocionalmente con remix esto de estas de este tipo de cosas está hecho para que youtube se llene de vídeo reacciones no con la gente que se pone ahí la cara de asombrado en las pestañas y bueno y ah bueno la cámara será sobre el hombre suja y su jugabilidad estará modernizada bien bien flashbacks de recibo el 2 reimaginado que quiere decir esto respecto a observar valor clásico lo sabremos más adelante como que quiere decir esto en respecto a su valor del clásico que quiere decir pues que no será sobre valor clásico será lo que mirar lo que siempre han hecho copiarnos de recién nivel no quiero que su nombre jeter ya me refiero primero recién nivel es lo que fue lo que les imperó no queremos hacer nuestro propio recién nivel y luego salen hill y salen hill luego recién nivel se hace cámara al hombro y o casualidad salen hill también se hace cámara el hombro luego recién nivel hace su reimaginado cámara al hombro y ahora estos también lejos de quedarse atrás y será pues pues hicieron un reimaginado con cámara al hombro pues nosotros también bueno en fin pasemos pasemos salen hill f este para mí el que se ve más interesante de la noche un salen hill ahí en japón aunque bueno que no sé por claro en la gente en el chat diciendo y por qué se llama salen hill entonces no sé seguro que lo explicarán o sea y aunque no le expliquen no 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 pasa nada algo paranormal no le busquemos lógica no como me suelen decir a mí salen hill f una nueva entrega de de verdad ni ni remake ni nada bien ni boards entertainment de estos por lo menos son asiáticos pero es que también son los que están encargados de hacer el juegazo ese que aún no existe resident evil reverse ya entonces una vez más no sé qué pensar no sé qué pensar le deseo suerte a ese juego otro este salen hill down fall town fall perdón town fall no se ha visto ningún gameplay de este si no es un es un teaser sin más pero oye yo que veo es que no sé nada de stories on told y de observation y de no que no sé nada de estos desarrolladores ojalá sea un juego de verdad verdad y no como por ejemplo este salen hill ascension que sinceramente no tengo ningún interés por este juego bueno juego es un que pone aquí una serie por streaming interactiva donde la comunidad dará forma al canon no 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 hacer interés eso no es para mí y bueno ya por último pusieron la película return to salen hill es curioso no otra vez christoph ganz para hacer otra película de salen hill tengo que decir que esa película de salen hill la primera dirigida por este mismo señor christoph ganz posiblemente sea la mejor adaptación basada en un videojuego en la historia del cine y si me parece curioso el tipo es fan admite que es fan del juego que es un gamer bueno no sé hasta qué punto será un gamer y no solamente alguien que sólo juega salen hill pero está bien o sea ojalá alguien así para la franquicia de resident evil para las adaptaciones de resident evil high pain responsablemente ok pies en el suelo recuerden el pasado recuerden todas las cagadas del pasado vale de todos estos yo me quedo con que bueno por lo menos se vienen dos juegos que me interesan de salen hill el efe y el tan folk el tan folk espero que sea un juego como él como el efe este ascension lo dudo que lo vaya a chequear la verdad en cuanto al remake lo jugaré obviamente que lo jugaré pero me la verdad lo siento sí lo siento pero es que si ya ya existe puedes jugarlo hay un fan remaster que te puedes descargar el mod en youtube hay un tutorial y está perfecto o sea como mejoraron el salen hill 2 versión de pc si es que está perfecto esto no es un anuncio nuevo en realidad un remake o bueno pero es que ahora es cama al hombro sí fenomenal y ya me contarán en los comentarios que opinan sobre todos estos anuncios